Hola, buen día. Mi nombre es Reina Torres y tengo el orgullo de pertenecer a Cherry & Case, que es una empresa que se dedica a los productos para la repostería en general. Tenemos cantidad de productos, es una infinidad. Todo lo que ustedes necesiten o se puedan imaginar, Cherry lo tiene. Bueno, hoy mi especialidad es pintura, pintura decorativa. Entonces hoy vamos a hacer una gelatina pintada. Casi no se ve, pero van a ver que es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra gelatina. Aquí yo ya la tengo. Es una gelatina de leche, que para lograr esto necesitamos 4 cucharaditas de grenetina, una tacita de agua y un litro de leche. Vamos a disolver nuestra grenetina en la tacita de agua y luego se la vamos a incorporar a la leche. De la manera más tradicional, ya le ponen sus sabores, su azúcar, todo. Eso creo que todos lo sabemos. Pero vamos a empezar ahora con lo que la vamos a pintar, que esa es una sorpresa. Empezamos. Lo que vamos a hacer ahorita es a preparar nuestra grenetina. Primero vamos a necesitar un cuarto de taza de agua y una cucharada medidora de grenetina. Aquí la tenemos. Vamos a incorporar la grenetina en el agua, ya saben, de manera de lluvia. Ya que está totalmente disuelta. Vamos a esperar unos 5 minutitos y después vamos a meterla al horno de microondas por lapsos de 10 segundos hasta que esté totalmente integrada. Miren, así nos queda después de haberla metido al horno de microondas. No deben de alcanzar temperaturas muy altas porque la grenetina pierde propiedades. Ahora lo que sigue es, vamos a poner un poco de crema, de crema para batir y le vamos a agregar nuestra grenetina y vamos a volverla a meter al horno de microondas a que quede tibia. Bueno, aquí ya tenemos nuestra grenetina integrada a la crema perfectamente bien. Está tibia, no está caliente. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra crema. Vamos a poner dos tazas de crema y vamos a empezar a batir. Primero a velocidad baja y ya después le vamos hiriendo a velocidad. Y esta se la vamos a ir incorporando en forma de hilo. Bueno, miren, ya mezclé la crema y miren cómo queda. Así nos debe de quedar. La necesitamos con esta consistencia para poder dar volumen. Lo que se ve bonito en este trabajo es el volumen. Entonces miren cómo queda. Ahora bien, habrá ocasiones en las que necesite un poquito más líquida. Entonces para eso yo siempre pongo un poco de crema en un frasquito de estos para tenerla y bajar un poco la densidad. Entonces miren, empezamos a ponernos colores aquí y también una paleta. Les recomiendo también un azulejo porque es donde se puede manipular. No se nos rígan los colores. Tomamos nuestros colores. Vamos a trabajar con los cocoa colores. Voy a usar un azul claro, un azul fuerte, un café, un amarillo, un verde para unos arbolitos y un morado. Entonces lo único que hacemos es empezar a mezclar nuestros colores. Sacamos muy poquito porque son unos colores demasiado concentrados. Miren, nada más le pongo, si acaso, en la puntita. Vean, es todo lo que tomo de la altura. Inmediatamente empieza a flor de una manera extraordinaria. Miren qué bonito color. Aquí está. Ya te lo mostramos. Vamos a preparar todos los colores. Bien, miren, aquí ya tenemos todos los colores que vamos a hacer. Siempre para pintar un paisaje, para pintar, cualquier cosa, debemos de empezar por la parte más profunda. Entonces vamos a empezar con el azul. Como voy a pintar un cielo bastante alto aquí, lo que necesito es un pincel ancho. Voy a ocupar este color. Sin embargo, miren, lo voy a pasar aquí. Y siento que está bastante como espeso. Me cuesta un poco de trabajo moverlo. Entonces es cuando funciona esto. Le ponemos un poco, un poquito. ¿Sí? Vean. Así. Entonces nada más le voy a dar un toquecito así, para hacerlo un poco más fluido. Pero un poquito, que vean la diferencia. Inmediatamente se despierta mucho más. Los cielos siempre se pintan de derecha a izquierda. No vamos a pintarlos así, porque si no, se ven en un paisaje. O sea, ustedes quieren poner unas luces que pueden hacer aquí, ya empezamos a tener cierta textura. Si algo no me gusta, por ejemplo, quiero aclarar un poquito más. Entonces, con la misma crema, puedo moverlo. Descargamos un poquito acá. Y lo puedo usar también. No se nos va a quedar de ese color, porque es tan lúcido. Pero me va a mover un poco los colores. Y vamos a ponerle por aquí un rayoncito de morado. Miren, ya nos quedó un poco de textura. Nos quedaron los colores. Este, ustedes vieron que es un solo color, pero miren cómo va bajando el tono y va a subir. Así un cielo totalmente polar. Ahora vamos a sacar acá unos arbolitos. Unos arbolitos que estén por acá, apenas este, medio disimulados. Igual, con este tono azul. Vamos a poner un poco de color. Pero necesito un poquito de más fluido. Primero, para marcarlo. Y ya después le vamos a poner textura. Aquí hay unos árboles por este lado, vamos a poner, pero están lejanos. Entonces, no están definidos. El pincel lo estoy usando. Este pincel que estoy usando es un pincel angular. Es un pincel muy bueno porque me puede hacer mucho tipo de texturas. Miren, aquí nada más estamos generando unos arbolitos, pero muy, muy lejanos. Empiezo a dejar un poco de textura. Ahora, vamos a hacer una caballita. Una caballita en esta parte. Y aquí vamos a sacar un río. El río de una vez lo marcamos. Y ahora sí, vamos a sacar una caballita. Necesitamos un pincel, un poquito más delgado. Necesitamos hacer unas tablillas. Esta vamos a hacerla con café y amarillo. Vamos a usar este café y esta amarillo. Ahora, tenemos que empezar a hacer, vamos a hacerle sus, este, sus tablitas. Las tablitas se las vamos a hacer con amarillo. Vamos a poner primero el color amarillo. Para que después se intercale un poco. Empezar por este lado porque vamos a imaginar que la luz viene acá. Entonces, esto está más iluminado y esto está más oscuro. Entonces, vamos a ponerle más oscuro de ese lado. Y ahora, de ese pechito vamos a 보�ar un poquito de más color porque estamos dando sombra ahí. Entonces, quiero un más color. ... Ahora vamos a ponerle, a marcarle su puertita, ahora vamos a empezar, podríamos ponerle el techo, pero es preferible empezar a hacer los árboles que están más atrás, para eso lo primero que hago siempre es, voy a marcar aquí, un pinito, el techo está aquí, vamos a hacer el techo por acá, después otro más acá, otro más acá, otro más acá, otro por acá, otro, que llegue más allá, ya los tenemos marcados, ahora sí vamos a empezar, esto puede hacerse con un pincel de abanico o un pincel angular, este pincel angular es muy, les repito, es muy versátil, y es el que a mí la verdad me gusta más, aquí vamos a ponerle un poquito fluido, y vamos a empezar, con esto vamos a empezar, marco la puntita y empiezo, ya que tengo eso, ahora sí tomo crema más espesa, y ahora sí voy a dejar más, ahora vamos a ponerle un poquito de nieve con blanco, vamos a hacer el techo, ya tenemos aquí nuestros arbolitos, ahora vamos a componer aquí un poquito, vamos a hacer unos matorralitos verdes acá, con un pincel redondo, con esto se hace una textura, lo abrimos un poquito, tomamos verde, como ese es el fondo, aquí vamos a empezar a poner un poquito, vamos a empezar a poner nuestra nieve, vamos a poner blanco, vamos a empezar desde la orillita del río, empezamos a colocar todo lo que es, aquí tenemos que irnos con un poquito de tirado, nada más para dejarla encima, lo verde que pusimos, para que se vea que está encima, vamos a hacer aquí, como que está una montanita de nieve, para darle la forma, vamos a marcar un poquito, ahora sobre de estas plantitas que pusimos, vamos a meter nieve, porque no se nos pueden quedar así, en la parte más alta, ahora vamos a darle un poquito de color a estos, eso lo vamos a hacer con un pincel angular, pero esto lo ideal, como ya tenemos textura aquí, si yo meto textura, me la voy a levantar, entonces aquí lo que tenemos que hacer, es vamos a poner un poquito de azul acá, muy poquito, porque tiene demasiado, moja, y con nuestro pincel angular, la crema de ambos lados, y ahora con la punta alta, este pincel, voy a tomar una gotita, y voy a hacer esto, se llama alinear el pincel, lo que vamos a hacer ahorita, es darle unas sombras, muy suavecito, aquí donde tengo estas montañitas, esto que se hizo, ahora igual con café, vamos a hacer unos tronquitos secos, miren como se está viendo, entonces vamos a, tomando otra vez el cocoa, que es con el que estuvimos pintando toda nuestra crema, vamos a tomar una cosita de nada, igual de café, y ya nada más, vamos a poner unos tronquitos secos ahí, entre los matorralitos, igual lo mojo con crema, mojo el pincel con crema, tomo un poquito, así bien, vamos a poner unos tronquitos aquí, hacemos que se asomen unos tronquitos, bueno, pues aquí tenemos nuestra gelatina, la cual pintamos con crema batida, miren este, es un trabajo muy sencillo, muy fácil, y ustedes dirán, ah sí, pero ya sabe pintar, cierto, pero no le tengan miedo, es muy fácil, es muy sencillo, nada más que ustedes tengan la suficiente confianza, ahora bien, hay otra opción, podemos usar un transfer, ponemos el transfer, dejamos que pase en la gelatina, y después ponemos las texturas encima, y es un trabajo mucho más sencillo, y nadie va a andar investigando si ustedes saben pintar o no, así que opciones hay, así que a trabajar chicas, a nombre de Cher y el propio, muchísimas gracias, y esperamos darnos vuelta.